A esta hora, déjenme contarles que ha fallecido una persona de un fulminante paro cardíaco. Esto en plena terminal de la ciudad del Paraíso, El Paraíso. Ya son dos las personas en menos de 10 días que fallecen en establecimientos públicos. Una que fue la anterior, una fémina en la alcaldía municipal. Y este señor, de aproximadamente 76 años de edad, ya ha reconocido por parte de personas que a él lo conoce y que es originario del municipio de Alauca. Acá, pues sorprendidos están los comerciantes porque el señor prácticamente se desplomó. Sí, porque él cayó de repente, entonces nosotros le dimos primero a un cilio, pues ya todavía estaba vivo. Usted tenía el pulso todavía lento, pero usted tenía pulso y de repente murió. Murió. ¿Se murió? ¿Venía de comer él? No, venía de hacer un mandado él, de hacerle una negligencia y cayó de repente, cayó con el sol, esto lo traigo aquí para la sombra. Sí, ya el nombre ha sido identificado. José de la Cruz Díaz, José de la Cruz Díaz de aquí de Chinampa, Alauca. Chinampa, Alauca, ¿ya le avisaron los familiares? Sí, perfecto, ya le formó la muchacha ahí, la cuñada del hermano de él. José de la Cruz y Díaz. Díaz. Díaz, de 76 años de edad. Mira, vea, así ha quedado en estos momentos, lamentablemente, bueno, un paro cardíaco se supone que sufrió, donde se desplomó, aquí en uno de los comedores de la terminal de transporte de la ciudad del Paraíso, El Paraíso. Honduras, Centroamérica, esto es lo que sucede acá en el oriente del país, compañeros, mucha precaución también en cuanto al COVID-19, está muy raro esto, está muy raro la incidencia también en cuanto a enfermedades cardíacas. Aquí, dos personas, adultos mayores fallecen en establecimientos públicos en este municipio, El Paraíso, El Paraíso, junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos hasta la capital de la República.